pues buenas tardes muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros es un lunes son las siete es un poco oscuro en esta mesa tenemos el debate 4 tenemos aquí a cuatro escritores de muy diversas sensibilidades de un realismo crudo a un thriller más más alucinado digamos que los presentes aquí representan muchas muchas tonalidades grises dentro del género lo que de antemano promete o sea que garantiza un debate rico y variado y para ocupar una mesa digamos tan heterogénea se ha recorrido al lo que nos remite de inmediato al clásico de james cosecha roja que es curioso que james muchos títulos que es de 8 títulos antes de que solitó le pusiera cosecha roja para jones o blanco y como los crímenes de poes o mil el cuarteto que me unieron pues ha quedado probado también bajo este arco de cosecha negra pero ofrece obviamente cada uno ofrece un título o dos o tres títulos distintos a sus compañeros o sea un abanico de de posibilidades y de efectivas muy rico pero por el resultado también tiene una serie de elementos en común puntos de convergencia si no no está bien aquí y ya tirando este símil digamos alagándolo o o forzándolo hasta la extremación podríamos decir que si james creó esta ciudad que se llamaba el polsonville de la ciudad de verano o sea ellos pues de una manera de su derecho de que anda han estudiado y han mostrado diferentes venenos o diferentes infecciones digamos en el tejido tanto personal como social y dicho esto los presento muy brevemente dos líneas y arrancamos tenemos con nosotros desde herrín a sebastián que estudió derecho que ha más de televisión y que es autor de diversos trídeos psicológicos de mucha fortuna comercial de éxito como terapia el más ajero 23 tenemos también con nosotros saber avanzar en el árbol que es periodista en un breve momento estuvo ligada especialmente a la sección internacional llegó a ser también corresponsal y hoy está más centrada en la voz de cultura y obviamente también es escritora es autora de tres novelas negras verano en rojo margen de error ambas protagonizadas por la comisaria maría ruiz y también más recientemente por los ciervos llegan sin alisar y eventualmente ejerce el puesto de editora de suplemento para ella del país y colaboran con la en la banda ha sido para la ciencia de la psicología espanca que ha dado clases en la maestra española es un ciudad natal y en la universidad de orán en argelia que está especializado en educación de grupos especiales es colombista del diario sur y colabora en el viajero que es un evento del país es autor de 22 libros infantiles y 22 novelas para adultos los soldados bien protegidos y por último tenemos a jose carlos samuza ha sido casi a 100 años en la gana que vive para que es toda la vida que estudió medicina y psiquiatría y que es autor de un amplio número de novelas de géneros muy diversos el antero negro al filler del erotismo al terror a la fantasía entre ellas la cadena de las ideas la dama número 13 clara y la penumbra con las más recientes y el tramerón y la cual señal o sea como decía tenemos una mesa heterogénea variada y por tanto por medio hora y lo que quería empezar por preguntar una de mis preguntas metichas yo soy periodista y es una pregunta la que suelo recurrir mucho cuando voy a hacer entrevistas por aquí y por allá que es que qué rasgo de vuestra personalidad fue digamos más determinante a la hora de arrancaros a escribir cabela negra un thriller o sea muy en busca de la semilla negra o sea sin qué elemento elemento de vuestra forma de ser probablemente que probablemente que hayáis tanto de aparición durante vuestra infancia o adolescencia no estaríais hoy aquí no sé quién quiere recoger el guante quién es el valiente que se hace no sé no sé independiente no sé si mis compañeros están preocupados o no pero pienso que un rango importante de la personalidad de un escritor de la negra es cierta cierta yo quería que complacencia con si no la tragedia con el drama cierta complacencia con el drama cierta complacencia con el drama ¿verdad? con el asesinato es decir, de alguna forma nos gustan ¿por qué no vamos a reconocerlo? nos gustan los comportamientos límites de la vida ¿no? ¿quién soy yo? por lo menos a mí me gustan es decir no nos gusta ver a los seres humanos fingiendo que somos educados, posibles, solidarios unos con otros sino que nos gusta de alguna forma llevarlos a situaciones límite enfrentarlos entre sí sobre todo lo que nos encanta es encerrarlos en un mismo sitio y que se maten entre ellos es algo que es una pasión del escritor de la novela negra y yo creo que esa búsqueda de límites es un poco lo que nos define por lo menos hablo de un punto de vista me gusta mucho jugar con los seres humanos a las situaciones límite para ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer porque ahí en ese momento se nos cae la máscara ¿verdad? y mostramos realmente lo que somos lo que siempre nos sigue ¿para qué hay que recoger? ¿se oye? pues sí yo supongo que no me siento perdonada pero sí cobarde yo creo que yo soy periodista que lo has dicho entonces en el periodismo estoy obligada y obviamente yo tengo un mismo caribor mi profesión que debe ser políticamente correcta que debe ser vinculosa que no puedo escribir nada como periodista y de dios sin que sea verdad sin que yo lo haya comprobado con toda la monofusiedad entonces digamos que la literatura bueno no es la literatura que el periodismo la literatura está desde que naces el periodismo lo hace se hace no naces pero digamos que de repente la literatura prosionó como una forma de vincarme donde no podía vincarme que es una realidad de resolver los crímenes cuando no podía resolverlos en el periodismo de solucionar los asuntos abiertos que no puedes cerrar en el periodismo yo en todas mis novelas he tomado casos que he cubierto de alguna manera no tanto como periodista como posiblemente como jefa como auspiciadora de estos asuntos y que no se resolvían y necesité la ficción para poderlo resolver para poder vengarnos entonces yo me quedo con eso seguramente somos unos cobardes somos unos políticamente correctos en la vida real nuestra vida real es bastante abandida seguramente y es ahí donde podemos vengarnos y cerrar asuntos posiblemente ese es el rasgo que yo rechino como clave y una técnica pero creo que que no podemos ¿Hay problemas con el tránsito? ¿Alguien? ¿Dónde está? ¿Se ha descansado? ¿Se ha descansado? ¿Se ha descansado? Ich glaube, dass wir nicht nur Feiger sind, sondern dass wir vor allem auch Angst haben. Zumindest Menschen, Kollegen, die ich auch getroffen habe, die sagen alle von sich ein, dass wir dann Weicheier sind, porque si no pudimos encontrar problemas, no pude escribir, no pude tener miedo, no pude escribir, no pude escribir, no pude escribir, que no pude escribir, que no pude escribir. Yo creo que es como un niño que alguien dice que... La verdad es que no funciona. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Weberíamos ahora? ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿No lo ha entendido? En la kiddad he últimas se presenta. En el año pasado, 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 se presentó una uneropuera real. Se presenta por el perito, en el caso, en el perro. La familia era muy peligrosa, y yo creo que tenía miedo, que yo tenía que tener un comentario en el video, pero también tenía que tener un comentario en el video. Yo creo que tenía un comentario en el video, que tenía un comentario en el video, que tenía un comentario en el video. Y añado la curiosidad y la incredulidad, el haberme criado en un barrio que yo consideraba normal, pero que muy pronto se encontraba que no era normal, era lo que llamaba por normal, pero que tenía una lindez imaginaria, pero muy clara, que llegaba a otra ciudad, que no es la ciudad que nosotros mostraríamos a alguien que viviese de fuera. Y desde muy pronto intenté salirme del camino, para empezar desde afuera, por eso hablaba de incredulidad, de intentar romper esa mentira que me estaba disfrutando. Y bueno, pues uno de los mecanismos para romper esa mentira es lanzar hipótesis del otro lado, de la cara oculta, y eso puede ser lo que me llevase a acercarme a la novedadera. Y representáis, digamos, en diversas escuelas o estilos, como decía, entonces me gustaría saber para vosotros, justamente, escribir o ingeniero negro, parece que la crónica política, la crónica social, la crónica económica, desborda ya de elementos delictivos o criminales, ¿no? Frente a esto, ¿por dónde tirar? ¿Por qué más apegaros a la realidad o, digamos, plantearos otros escenarios menos realistas con mayor que beta? ¿Y cómo justificáis esas decisiones, ya digo, temáticas, estilo, etcétera? Bueno, pues, ¿qué opináis? ...y que se... ...y que... ...y que... ...es un evento... ...y que... ...y que... ...un evento en realidad como ahora ..., y... ...no entiendo a un thriller, ...no entiendo un evento ...y que es no siempre muy realistico... ...y que se... ...un evento auseinander... Yo creo que escribir novela negra, novela de misterios, etc., es la novela más realista que se puede hacer. La vida es enormemente misteriosa, la realidad es enormemente inquietante, la realidad a mayor parte de las veces es terrorífica, violenta, no hay que tener la televisión para comprobarlo. No sabemos, no solo lo que va a ocurrir mañana con cada uno de nosotros, no, es que no sabemos lo que va a ocurrir dentro de cinco minutos. O sea, la vida es un cile, es un doblar, es un pasar la página sin saber exactamente qué va a ser de nosotros. Bueno, sí sabemos al final que hay un asesino que nos albarda a todos al final, hay que ver que sin vista estoy hoy, pero bueno, están hablando de novela negra, no nos pueden ustedes preguntar. Pero no creo sinceramente que eres realismo, o sea, no eres, al contrario, aquellos que hablan de novela realista, que hablan de aquella novela que refleja la realidad, lo que estamos haciendo en la realidad, lo que estamos haciendo en la novela de fantasía, o sea, yo pienso que Friedrich, el misterio, el suspense, la novela, por lo tanto, que se puede incorporar dentro de esa etiqueta tan vaga como esa negra, refleja profundamente la realidad por la cual yo me siento un escritor realista. Sí, yo creo que yo también, yo estoy pegada, admiro a los escritores que saben inventar de verdad, por ejemplo, una de las grandes novelas que he leído este año es la de Sergio Ramírez y Sara, donde reescribe la Biblia desde el punto de vista de Sara y donde yo le digo a Sergio que es como una novela negra realmente, porque donde el villano es Dios, curiosamente el villano es Dios, porque esto de que un hombre venga a hablar de un Abraham y le mande romperse el escroto, con perdón de lo que cita a esos hombres, como una piedra, y ella es una mujer común que desconfía de esa voz que está oyendo su marido y que le está ordenando desde romperse el escroto a sacrificar a su hijo. Sergio Ramírez, por eso, es una novela que yo recomiendo muchísimo. Sara, admiro a escritores como él que han sabido, por ejemplo, en este caso, reescribir la Biblia, que han tenido la imaginación de hacer una historia que no tiene ninguna vinculación con el presente, pero que es maravillosa en cuanto a sentimientos, en cuanto a creación de personajes, etc. En mi caso, yo también estoy pegada a la realidad, pero estoy como periodista, la realidad es para mí a materia prima con la que trabajo el periodismo y con la que trabajo como novelista. Por ejemplo, por citar, siempre en cada parte de las tres novelas he tomado una noticia. Por ejemplo, voy a citar Margen de Error, y es una noticia en la que me ha causado tanta perplejidad como ciudadana, como periodista, que he necesitado escribir esa novela para solucionarla, como dije antes. Margen de Error, por ejemplo, me refiero a esa cadena de suicidios que se produjo en France Telecom, si recordáis, seguro que os acordaréis de decenas de suicidios en France Telecom, en mi novela se llama Metodo de France, y yo, a partir de ahí, es una noticia que me causa tal perplejidad, ¿cómo puede ocurrir esto en una empresa con beneficios, etc., etc.? Bueno, pues ocurrió porque expulsaron un plan de despedir a la gente por la vía ilegal, por acoso, por acoso moral, de hecho, fueron condenados los jefes, y bueno, en mi novela se transforma en algo completamente distinto, pero sí, a partir de una novela negra, como esta, como las vuestras, como cualquiera de nosotros, yo creo que se puede hacer un mapa del mundo absolutamente político, absolutamente social, es decir, si tú vas leyendo a San Diego Roncalio sobre la operación Cóndor en Perú, descubres cómo eran las relaciones entre las dictaduras latinoamericanas de Fono Sur en esos años 70, etc. Después lees a Julia Herrera, cómo pasan las fronteras, y antes me dices en los Estados Unidos, y ves ese ambiente de desierto, de desesperación, de violaciones, etc., para qué hablar de Camilé y las magias en Sicilia, para qué hablar de Vázquez Montalbana en su día y el producto de los autores de novela negra, de los nórdicos, que tan bien sabemos que han pintado una Suecia o Uruguera que creíamos perfecta, así que ha construido todo ese estado de bienestar que nos creíamos, etc., etc., etc. La novela negra, y ya termino, es efectivamente un retrato de la preciada, y a través de autores de todo el mundo podemos hacer un mapa geopolítico y social de las realidades de todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con Berna en el valor histórico de la literatura, y de hecho, con una serie de buenas novelas bien escondidas, podemos hacerlo muy bien a la idea de cómo está vida o cómo ha sido la vida en la novela que nos interesa del país o del territorio que vayamos a visitar. La novela negra es una etiqueta así un poco difusa, es un marco en el que cabe casi todo, y que, por supuesto, también es la extrema calidad. Y la realidad, yo también elijo la realidad la más cercana, que es la que me interesa y la que me cuesta más rápido entender. A mí, por ejemplo, no me interesa que se encuentre a la sala del Marte, o lo que realmente me impresiona es que en el mismo momento en el que se encuentre a la sala del Marte, haya un porcentaje altísimo de poblados en este territorio sin acceso a la proponencia, y no hay que irse a profundamente, ¿no? Me gustaría tirarme un poco más del hilo del periodismo, del que Bernal ya nos hablaba un poco. Todos, o prácticamente todos, de las experiencias pasadas, presentes, como periodistas, bien escribiendo y incoordinando, me gustaría saber, como un poco más sensibilidad, de qué manera se filtra, se lo hace. El periodismo, vuestra obra, se os hace mejores, se os hace más perfeccionistas, más cautos, más comprometidos. Si es que ha tenido una incidencia, obviamente, en vuestras ficciones. Sí, yo creo que nos hace mejores, porque gracias al periodismo, bueno, a todo por mí, por supuesto, aprendemos a manejar el idioma, a manejar el español, es esa gran materia prima. Yo siempre digo que tengo dos materias primas que comparten mis dos aficiones, mis dos vocaciones, la palabra y la realidad. De la realidad hemos hablado, la palabra es esta otra. La palabra que nos sirve para hacer títulos o noticias con las 5Ws, es decir, la noticia ahora que está en primer lugar y luego viene de desarrollo, o novelas, donde es todo lo contrario, donde el título solo podría ser hacer el título de noticia tras acabar el fin, ¿no? Porque es la novela, porque es la atmósfera, porque es la imaginación, la ficción a verosimilitud, pero no la verdad. Yo creo que sí, sin ninguna duda, el periodismo me ha hecho mejor en el sentido de permitirme tener el idioma como materia prima cotidiana y además me acercaba la capacidad de buscar las fuentes e de investigar que seguramente tenemos mucho más fácil que otras profesiones. Es decir, yo en un pispás puedo empezar a guiñar la memoria de la fiscalía, puedo saber cómo llegar a un blog de un policía. Estamos más acostumbrados a buscar información y por tanto eso como lo de estas también. Yo, la única influencia con el periodismo es cuando veo las críticas de las novelas. Y cuando son buenas, pues me animan. Y cuando son malas, pues también me animan, porque yo creo que son... Sí, yo en realidad me animan también, porque pienso que son también otra vertiente, de otra parte, de la misma visión de la novela, que es extraordinario. Y además, como me indico, abordar el efecto de las novelas, pues si enfado mucho la crítica negativa, pues me meto la. Probablemente me meto la de los asesinatos, ¿no? No tengo problema. No tengo miedo, pero no tengo miedo. y lo que hemos aprendido en realidad, y lo que hemos aprendido en realidad, y lo que hemos aprendido en realidad. Y eso es, para saber de lo que se está, donde lo que se encuentra, como lo que se encuentra en el mundo. Y lo que hemos aprendido en el comentariado, y eso nos ayuda a hacer muchas preguntas. por ejemplo, en el radio, por ejemplo, en el radio hay mucha gente que está hablando. No, 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 no. No, 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 no. El trilin, de hecho en Alemania, parece que no nos llega mucho, no tiene una capacidad de explotación como la CosaJón, si me equivoco me corrija. No sé si hay una característica que defina el trilin de sus compatriotas, de los que usted ha huido de casa a explotar mejor comercialmente, tener más éxito internacional. para hacerlo más asequible a un público europeo en general y para el resto de la mesa y otras literaturas que envidiáis un poco de modo que otras literaturas se aproximan al género negro o al thriller que exportaríais gustosamente de lo que veis tanto a nivel de tramas de estilos como del mundo editorial también de forma de promocionar los libros los festivales que se organizan todo lo que fuera que puedan poder decir que nos gustaría vernos a las relaciones locales podemos empezar por lo que tal vez más es fue a la vez realmente se ha angesado que se ha en el norte del norte del norte del norte del norte cuando a los años de 18 años, a los años de la Westarlistas, hubo un ejemplo de autoras de inglés, y de los autores de franceses, y de los escandinavos, y luego de los franceses, y de los franceses, y hubo una situación, que es un ejemplo, que alguien que solo escribió, en primer lugar, que no es que la literatura, 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 y que la autoría no es en esta manera, que no escribieron. Es fue un poco de frío. Es es siempre que en los 10 años, ha cambiado. Si ahora, en la buchanlación, y en la westernista, que la mayoría de los autores son los autores, que tal vez en realidad normal, pero no es más que nunca. De una vez que un gran problema, que es un gran problema, que todo el gran problema, lo que es un gran problema, un poco de blut, que el primer Krimi se da a la vez, porque se y general, sobre todo, están muy en muy generales, donde se está en específico de las regiones de Alemania, sólo en la ciudad, solo en la región del mundo. Y probablemente, por tanto, que también hay un dato que en este tema en este tema, porque este es un muy, muy especial, el es de la gente, que en esta región, lesa, el psicólogo, por lo que se ha dicho, no es menos que se ha hecho de la religión, sino que es más que la motivación de las personas, y la reacción, la reacción, la reacción, la reacción que se ha hecho. Este es es un gran reacción y esto se está también en relación internacional, porque aquí no se alembran a la gente de la religión, sino que todos todos los habitos, todos los que tienen una especie y una gurda y que somos muchas de tiendas. Gracias. 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 Y entonces es allí donde la policía creo recordar que era de chile le detiene porque ve que está intercambiando archivos generastas y cuando van a detenerlo en su cera en ese nuevo colegio resulta que le descubren decenas de grabaciones de niños de España. Esto es reciente y esto ha ocurrido. Es decir decenas de niños de colegios españoles que estaban grabados en manos de este profesor y la iglesia le había ido perdonando y pasando de colegio en colegio. Bueno, esto no es una noticia real a mí que deja perteja como lo de los suicidios y entonces lo quiero convertir en un libro. ¿Por qué es difícil? Porque evidentemente de pederastia nadie quiere ni leer ni abordar ni nada que no sea separarse lo máximo posible. Entonces el plan de reto fue, primero, no abordarlo directamente, o sea, no hay mórbolo, no hay ninguna escena narrada, etcétera, etcétera, sino rodearlo atmosféricamente, digamos. Y luego, para mí, el delito principal que yo quería retratar en este libro no era el abuso en sí, del que quería mantenerme en su fin de tercer instante, sino el delito de la jerarquía católica. Es decir, el silencio, el relo que ocultaba esos abusos, el afán de los hombres católicos, el delito de la jerarquía católica. Que de los abusos en sí. Y luego, en último, los tiempos de la señalización porque es algo que me ocurrió a mí. Entonces, no es una noticia en este caso, sino que iba conduciendo por una recta en una carretera del norte, como tenía espléndidos, sin ningún tipo de problema, ni niebla, ni lluvia, ni nada. Y en una recta vi un camionero tumbado y el camión se había salido de la carretera en una recta. No tenía ninguna razón para haberse salido de la recta. Entonces, este es lo que me ocurrió a mí cuando empezaba a conducir y yo me paré, le atendí, le hablé, le acaricié, no pude hacer nada porque yo no sabía hacer nada. Y luego, cuando llegó la ambulancia, me fui y ese hombre supuse que murió, pero nunca lo averigué. Y entonces eso me regresaba siempre, siempre, hasta que lo resolví en una novela. Por eso decía, lo cobardes que somos, en vez de ir a buscar a ese camionero pobre joven que era guapísimo y lesbente, o sea, no, no, esbento. Digo, era fortachón, pero tenía un aspecto muy noble. Y en vez de averiguarlo de verdad, de ir a buscar a esa familia y decirles, yo le hablé, yo le acaricé, por si le sirve de consuelo, nunca lo hice y lo hice solo en el libro. Entonces, han sido las dos mayores dificultades así que he tenido. Bueno, yo no he tenido que investigar apenas en seminovelas y para escribir la novela. Entre otras cosas, el proceso de investigación no es algo que me atraiga especialmente. Pero sí, una novela que se llamó Ucrania ocupaba de una inmigrante que llegaba a Malala para trabajar en el servicio doméstico y dejaba en Ucrania un hijo pequeño. Eso es un caso muy frecuente. Igual que estamos por el Madrid, la mayoría de invigilantes era de cuatro, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no era hace unos años. Era de cuatro ligados, sobre todo. Fue en Malala una volvión de llegadas de ucranianos. Es decir, todos ustedes, ucranianos. Entonces, pues, bueno, no me costó, bueno, no fue algo completamente difícil, pero sí que me entrevisté con un líder, no sé, en Ucraniana. Más que para trasladarse a la novela, que no lo hice, sí para crear la atmósfera. Es decir, una atmósfera que no, de la que no me ocupaba la novela, pero si quería yo que fuese verosímil, ¿no? En mi hipótesis de meterme en el vellejo de una ruta nena, pues que hubiese una base real. Entonces, bueno, más que decir, fue curioso cuando yo dije, bueno, quiero conocer una serniana. Y sabía que había muchas, pero no tenía acceso a la lectura. Entonces, por ejemplo, cuando paseaba el perro y, bueno, hablaba con gente que es perro día al día y tal, y acababa el tema y el pasaba, y tal, y te decía, no, con el design, no, pero a mí, te proyente un cambio que es más importante conmigo. Bueno, quedaba un poco más. Buscaba más. ¿Qué es? 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 Pues, la diferencia de Pablo, la verdad es que me encanta el proceso de interpretación, es una, para mí, es una empezada. De hecho, la reacción de la novela después es casi como más, a mí me resulta un poco más deprimente, porque yo lo comparo exactamente igual a un viaje. O sea, cuando uno planea un viaje, pues, yo me imagino que nosotros probamos a todos, ¿no? Pues claro, hay tantas posibilidades, ¿no? Todas las ves ahí en el horizonte, todas son... Te da la impresión de que puedes hacer cualquier cosa. Eh... Y, de hecho, cuando yo me documento, en realidad, lo que hago es escribir prácticamente como una especie de guía turística. O sea, yo, en realidad, eh... Trato de escribir todo lo que puedo acerca del tema sobre el que me voy a dedicar. Y, cuando digo todo lo que puedo, me lo estoy refiriendo a la novela. Como veis, de la reacción de la novela siempre es un poco la documentación y tal, las cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Eh... Pues, por ejemplo, lo ponemos, por ejemplo, claro, en la penumbra. Imaginé un punto en que los seres humanos eran obras de arte. Se pintaban, se compraban, se matían, se sumastaban, se pintaban igual que obras de arte. Y, pues claro, tuve que creer lo mismo primero, ¿no? O sea, para eso, pues, tuve que escribir bastante. Hablar con artistas, etcétera, ya... A mí que yo todo me parecía muy bonito, en el sentido de que tenías... Te daba la impresión de que tenías todo el paisaje, como digo, frente a ti, y lo único que tenías que hacer era avanzar. Pero, cuando relaxas, ya estás viajando. Y, claro, cuando viajamos, ah, bueno, ya es el viaje, ¿no? Entonces, ya da la impresión de que eso que no hiciste, ya no lo vas a poder hacer. Esa ciudad que no visitaste, ya no vas a poder pasar por ella. Y, de alguna manera, ya tienes que ir llevando tus pasos hacia el final. Por lo cual, el proceso de redacción casi se parece a ese final de viaje, a ese final de trayecto, en el que uno termina, porque empezando a casa, es bueno, con una serie de experiencias. Pero, en cuanto a la obra de documentación, la anécdota que más recuerdo, en este sentido, es... ...porque, para mí, bueno, la verdad es que todas novelas, eso lo dije antes, ¿no? Son de temáticas muy diferentes, y la documentación ha exigido, pues, claro, por decirlo de alguna manera, viajes muy diferentes, ¿no? Pero la obra de la serie fue especial, por una única razón. Fue una novela escrita, si lo crean o no, en dos tiempos previos al Internet. No sé si ustedes saben que hubo un tiempo en el planeta Tierra, en el que no había Internet. Y, pues, los autores teníamos que ilustrarnos con libros, libros físicos, ¿no? Libros, un poco, pues, eso, ¿no? Había que buscarlas, ir a buscar las cosas que podías quedarte en casa, pues, creando y mirando tuve. Y yo recuerdo, claro, yo no tenía ni idea de... Bueno, tenía algo de idea de la historia que era, pero, vamos, la idea que poníamos de ver todos, todos los griegos y tal, entonces, pues, tenía que preguntarnos mucho. Y me acuerdo esos tiempos, un poco con nostalgia, me van a perdonar que ponía. O sea, saliendo, me acuerdo, de la biblioteca con bolsas de libros sobre temática variada, pero toda referida a la historia griega. Y me acuerdo un día que un amigo mío me encontró en la entrada de la biblioteca. Yo no contaba absolutamente nada de lo que estaba haciendo, porque no me gusta hablar de los libros hasta que no están terminados. Y, sorprendiéndome, comprando las bolsas en la mano. Y me dice, ¿qué es lo que llevas ahí? Unas en una bolsa y ven Genozonte, Platón, en fin, una serie de cosas verdaderamente extraordinarias para mí, que en Américo era psiquiatra, y me mira de ahí abajo y me dice, ¿estás completamente loco? Pero bueno, yo estaba acostumbrado a que me dijeran esto. Las cosas como psiquiatra, no me importaba nunca como decir que estoy loco, porque me doy de alta a mí mismo. Y me dice, ¿qué es loco? Y me dice, ¿qué es loco? Y me dice, ¿qué es loco? ¿qué es loco? Esto son muy harta temas, por ejemplo, con Missbrauch, Misshandlung, Pédophilien, Pederastas, que son muy heuchas en mi normalidad, porque son relevante temas para mí. En Alemania hay 200.000 Pédophilen, 300.000 niños en mis handel y leiden, que son niños de los niños, que son niños de los que se hacen. Para mí, para mí, es muy difícil escribir, porque yo creo que es muy difícil, sobre el Mord de una habitación en el Hamburger Negociérsviertel, que ya no se ha dado cuenta, porque la estatística no se vio. y es una familia de los nocturnos, que se puede hablar de los niños de los niños de los niños. ¿Qué es lo que se puede hacer? que el bebé, que la gente hace algo de la gente que es tan divertido. Y, para mí, sería muy bien, si no descrecen. Es que es una forma de revisar. Un buen amigo de mi amigo, es un rechthemediziner. y en el área de la edición en la edición y lehren die sagen guckte bitte mal das kind genauer und es könnte sein dass das misshandelt ist dass es keine versehentliche verbrennung ist und was jetzt so häufig in der leben dass man diese kinderspiele hecke da reingelegt das passiert sehr sehr oft das ist so ein erlebnis was mich dann sozusagen bewegt und was dann in einfluss natürlich auch mal schreit mich eben weil ich auch familienvater gerade zu diesen themen bewegte bei verstehen kann wenn menschen sagen möchte davon nichts hören und gar nicht in der unterhaltungsliteratur der einseit ist das aber natürlich dann genau der deckmann des schweigens den wir diese delikte stülpen und in diesem deckmann sich der schweig me gustaría saber qué tipo de relaciones mantener es con la violencia de vuestros libros, si creéis que hay cabida de una violencia gráfica o no está justificado en ciertas escenas de explícita de violencia, en saludables dudas y que basta con la sugerencia, con la sutileza, ¿de qué escuela sois? Contestaré yo el primero, si te preguntéis, porque lo tengo clarísimo. No hay nada que no se pueda escribir. Yo no creo que haya límites a lo que uno pueda darme. Me parece que ponernos límites es completamente absurdo. Es decir, yo hablé, lo primero que dije fue hablando precisamente de los límites y yo creo que los instructores de novela negra nos interesan de alguna forma los límites. Ahora Sebastián está hablando de uno de los límites más atroces de la conducta humana, pero de alguna forma creo que ponernos cortavizas o barreras para contar, me refiero barreras de cualquier tipo que no sean artísticas, no tiene sentido ninguno. O sea, la novela está para contarlo todo. Lo único que ocurre es que hay que saberlo todo. Lo único que te exige la novela es que tienes que saber contar lo que hay. La novela te pide, te reclama, que lo cuentes todo, que hagas de todo. ¿Alguno cree que hable de las uñas rojas, digamos, por cuestiones más morales o usted? Bueno, pues no todos condenéis con lo que dices. Es decir, como axioma, como leyes fundamentales, se ponemos completamente de acuerdo, nosotros no lo aplica así, de la manera que su fantasma lo permite entonces. Yo estoy de acuerdo con él y como lector puedo enfrentarme a todo, pero como escritor sí que me noto que no toco todos los temas. Lo comentaré muy psicóloga. Sí, yo estoy de acuerdo con que todo se puede escribir, todo hay que hacer movilidad. Sí que es verdad que un poco los límites son interiores y que, por ejemplo, yo, a mí en mis novelas no vais a encontrar ni entes arrancados, ni cierras mecánicas, o sea, no me vais, ¿no? Sin embargo, tanto es causa, terror o se puede llegar a causar una gran sensación desagradable con un, pegarte una zapatilla en un culo desnudo de un niño. No me faltan unas muelas arrancadas. Tal vez algo perverso o sádico, cuando se trata de un niño pequeño, causa mucho más terror que la sierra mecánica o los dientes, ¿no? Yo creo más en lo psicológico, en lo sutil, en lo no explícito, en mi caso, que vamos, porque esto todo es legítimo y, por Dios, nadie me va a volver a este campo. ¿Qué es lo que se trata? es que esta situación realmente necesaria para la historia, la que yo les voy a contar. En primer lugar, en la terapia, hubo una leiche, que no hay Zeugen, no hay spro, no hay leiche. Es que era un libro, un thriller, un libro, un libro, un libro, pero ha funcionado. Eso no es muy raro. Luego, en otro libro, con los derechos de la Iglesia, fue nuestro objetivo, una opción como realista, porque, lo que vemos en español, y también tiene nada con la realidad. Cuando un hijo de la Iglesia, y el Y eso es un tema más sobre el tema. En Alemania, los delictos como la Steuerhidratación de la Steuerhidratación son mucho más hermosa. Y para que esta discapacidad también se desigualdad, tuvimos aquí extrema que se desigualdad, para que se desigualdad, con un patrimonio relativamente desigualdad. y la distancia de la defensa de la violencia. Me gustaría que me hablarais algo de vuestra calidad de lectores de Xenonero. ¿Con qué clichés o tics que os creemos indulgentes? Y diría más allá, os pediría que os mojarais y me hablarais de los autores que, a pesar de que tenga mucha fama, mucho crédito y tal, no soportáis. No podéis ponerlos. Siempre se preguntan cuáles son los autores favoritos y hay que hacer la prensa. Igual es como podéis, porque clásicos se os han adelantado. Y en general, si la prensa también, a nivel estilístico, formado, temático, con qué tics y adicto, os veis menos indulgentes, no soportáis. Yo no me decepcioné normalmente a Pierre Vélez, que es un grande, que tiene enorme éxito, como es vestido de Robert. Porque le pillé el truco a la primera. No, no me cuentes el, por favor. Esto lo he visto justo ahora. ¿En serio? No espoiles nada, espoiles. Bueno, no me cuentes. Bueno, pues me decepcioné porque le pillé el truco en las primeras páginas y ya supe qué iba a pasar. Y si pasó todo eso, ¿no? Entonces, se le pillé, y me pasó con un amigo, un buen lector, que también le pillé todo, se me desvirtuó desde el principio. Y sé que es de lo más vendido, de lo más valorado, pero a mí le pillé el truco y lo siento. Pero, no, entonces sí, esa es una novela, no reciente, pero hace un año así que lo leí, ya me hace que no volveré a leer ese truco. No sé, no sé, no sé, creo otro fraude, o sea, creo, bueno, fraude. Y algo también que voy a ampliar a algo en general, como te lo podáis. Ejemplos concretos, pero algo común en la novela negra, que por lo que no puedas. Yo creo que no aguanto es cuando se sientan a tomar café, o sea, es una sensación nauseabunda que tengo. Y en muchas novelas negras veo que, de repente, les da por sentarse a tomar café, ¿no?, y hablar de ello, de algo. Y en ese momento, en ese momento, aprovechando el tiempo, se sientan a tomar café. Y yo, la verdad, es que cuando yo estén así, les encaja en la parte de la película, de cuando hablaron de él, entonces, Sebastián, no sé si hay ideas que se sientan, pero trato de no leer esa frase. ¿Te vale una caña? ¿Te vale una caña y un picho de tortillas? Pues mira, es algo que sería más original, pero es que todos, absolutamente todos, se sientan a tomar café, y eso, por vez, sin no mencionar, que Estados Unidos además añaden dolores. Es lo digo, ¿no? Es esa novela. Sí. 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 No. Sí. y así pero no se está en la masa. Hay muchos libros que las de un grito. Pero lo que yo también me guste. Lo entusiasmado fue yo. No sobre Shades of Grey, lo que yo no leí o no, sino que yo no leí, porque yo no me gustaba. Lo que yo me gustaba. Lo que yo me gustaba. Lo que yo me gustaba. en mi mundo, la verdad es que es genial el plan. Y en mi primer segundo segundo, el diseño del las mujeres que llevó a la primera secuencia del filmes, que en el primer siguiente, se ve en la segunda secuencia, y en la primera secuencia, la espontánea, en la otra secuencia, que se ha fascinado por un nuevo. Como si nunca ha visto por todo el nuevo nuevo nuevo. En la segunda secuencia, se ve en el mismo megapísofo. Y se ve en el miembro, como si nunca ha visto un proyecto de nuevo en un nuevo nuevo. pero el granje de la misma manera, pues como se ve en el sexo y el título de guay, es como un büro. Y luego es como se vio que es vio que ya está, cuando el hombre viene, como se ve como el hombre, como ya me ha dicho, el 18. de la que le preguntó, que la gente, que la jugó a jugar, que la jugó a jugar, que ya que el nuevo es el ser, es ok, pero al momento de que este caso, el capítulo, que no puede ser un líder. ¿Qué es lo que me gusta? más artística o más artística que no coincide con lo que yo espero. Pero tienen nombres, ¿no? Cuando yo era chico tenía esa sensación, esa tradición del libro, que una vez empezado tenía que terminarlo, yo podía, aunque no me gustase, y ahora lo vemos sin ningún tipo de problema, incluso los libros que voy metiendo en casa para dar, o para dar una biblioteca, o para dejarlo en algún sitio. Pero hay otro tipo, no vale ni para eso porque no es un contenedor de papel. Sí, es un problema. Y, a ver, por ejemplo, un nodo externo, candidato al novel, no hay novela negra, no, no, John Balmine, John Balmine, John Balmine, John Balmine, en su ejemplo, de novela negra, no, en su plan, que él me di un partido que me él furon mucho en el libro de las pruebas, y el Mike, después que yo, ¿no lo crees? Infinito. Infinito. Sí, infinito. Que me lo habíen recomendado como alguien alедa, y, bueno, en la página 50 lo, lo lancé, ¿Vosotros también tenéis poca paciencia en los libros? ¿No os engancha en sí que ya los abandonáis? Yo tengo que leer tanto en mi trabajo que no me da tiempo. No me da tiempo para terminar. Eso es así. Me imagino que es cocinero que no puede probarse todos los plantes. Sin culpabilidad por eso, ¿no? Hombre, pero quiero decir, cuando te has leído cien páginas de alguien... O sea, cuando te oigo, he dicho, qué suerte dejarlos cuando no te gustan. Yo a veces los tengo que dejar cuando me gustan, ¿no? Pero quiero decir que ya hagas un diagnóstico, ¿no? Tienes cien páginas de San Juan Rosli, por ejemplo, para mi Dios, el último ablogo de San Juan Rosli, y como tengo que hablar en Babelia, porque yo dirijo Babelia que quince libros cada semana, pues yo no puedo... Muchos me los acabo, ¿eh? O sea, muchos... Va por temporadas, ¿no? Pero hay veces que estás con todas las novedades y por trabajo tengo que saltar a otra a otra, y con eso, con cien páginas o cincuenta, muchas veces, dices, este es un gran libro, ¿no? Pero bueno, no lo voy a decir yo, es decir, luego está en manos del entrevistador y del crítico, ¿no? Pero digamos que... Esto ya os estoy hablando de la cocina en un suplemento, os estoy hablando como autoras y como periodistas. Lo mismo que hago yo, lo hacemos varios en el suplemento, de forma que es una red un poco de seguridad, que si tú tres o cuatro personas a panora de un libro, pues ya puedes tomar decisiones, aunque siempre con la prisa que te da que sea un suplemento. Esperemos que me hagan aquí bien de mente, ¿no? Oye, yo me he mojado, ¿eh? Me he mojado, ¿no? Yo creo que con los libros no soy... No soy cero. Los libros no tienen... Me tienen ganado, pero, hombre, claro que hay libros que no te gustan, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, los libros que no te gustan, pues, comienzas, te das cuenta de que no te gustan lo que te dejas. Y, a los libros yo, como me los dejo, los olviden. Vamos, yo no necesito... Quiero decir eso de... Lo que dices, Pablo. Tirado de los padres... O sea, no necesito cometer el asesinato del libro, ¿no? Simplemente pongo ahí los libros y tal, ¿no? Pero los libros... Yo creo que, hombre... Es decir, incluso de los peores libros se puede aprender un poquito. Sinceramente, yo no veo... No veo que sean tan... Tan... Eh... ¿Está vuestra? No sé si han pedido la misa. Vestido no. Irene. No, Irene es la siguiente. Pues, tampoco me diga nada. No. No la voy a leer. O sea, quiero decir que no le voy a asesinar. Pero no la voy a leer. Ah, no sé, Irene no la ha pedido. No. Por entonces... No, pero yo me mojaré. Me pareció tan artificioso. Sí. No había tampoco. Porque le vi... Te vi montaje. ¿Viste el montaje desde tu? Sí, se veía la estructura para un diario que también me sacó. No sé. ¿Lo habéis leído? A mí me gustó. Sí. A muchísimas... Sí, sí. A muchísimas... Yo lo hablé con compañeros, incluso de Babelia. Se me encantaba. Y yo decía, es que le pillé el truco del libro. Y digo, claro. Igual porque eres escritora. No lo sé. Pero... Tú también porque lees muchísimo, ¿no? Y el truco de Babelia también la puso verde. Porque... Es que se pillan. Se pillan... O algunos... Porque ya... Pues ya lo disfrutaba también. Probablemente. Yo... Me he entrado mucho. A ti también. Sí. Me he entrado mucho. Y bueno, tenemos que irnos. Puedo cerrarlo. Yo no sé... Yo no sé si algún... Algún de ustedes tiene alguna pregunta... Que dirigida a la... También que quiera contrar el final de Irene. No sé, alguna pregunta... O no. Yo le distripe di a la mujer... En el final del asesinato de Roger Henry. De Agatha Christie. No me lo perdonen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es... Es algo muy perjudicial. Pero claro... También... Ustedes pregúntense... ¿Cómo podemos hablar entonces de nuestros libros? O sea... Son libros de misterio... Y de cuentas... Y claro... Se supone que... Todo lo que se cuente... Es revelar algo... Yo... Me acuerdo un día... Que me presentaron un libro mío... Me dijeron... Le dijeron al público... Recuerdo en una presentación... Le dijeron al público... Bueno... Este es un libro de Somoza... Es un libro de misterio... No se puede decir nada sobre mí... Me pasó la palabra... O sea... Ya... Yo he entregado un mismo libro... A dos grandes críticos... O tres buenos lectores... Ya tenían cinco opiniones... Completamente contrarias... O sea... Que... No hay cánones realmente... Como en la matemática... Esto es subjetivo... Esto es creación... Está el escritor... Que no ha escrito... Pero está el lector... Y su momento lector... Es decir... A uno también un libro... Le va a gustar ahora... Pero no le gustaría... Entre un año... O viceversa... El momento lector... Es importante... Y un libro... Es cosa de dos... Del autor... Y del lector... Y ya os digo... Que yo... Le entrego a críticos... Un mismo libro... Y opiniones muy documentadas... Con muchas referencias... Son dispares... O sea... Que... Nadie se sienta mal... En este caso... Porque hemos dicho... Que ya... A mí me gusta vestido de novia... Pues no sé... Es fenomenal... Le gusta muchísima gente... O bueno... Podríamos ir así... Con miles de casos... Pero... Si me permites... Entonces... Lo que tenemos que hacer... Como lectores... Es obviar más críticas... Si queremos enfrentarnos... A un libro... No... Vamos a ver... Yo creo... Que cada uno tiene que... O sea... Que el lector... Le sepa reconocer... Y descodificar... Es decir... No sé si leéis a Mollero... Por ejemplo... En crítica del cine... Y en crítica de... En literaria... En papelial... Tenemos muy buenos críticos... Entonces... La clave es... Que cuando hay una crítica de Goyero... O de algún crítico de papelial... No... No digo... Ah... A Goyero le ha gustado... O a mí me va a gustar... No... Si lo que le se descodifica... Un buen crítico... Tiene que escribir... De forma que dé herramientas... A un lector... Para que él decida... No para que asuma... Su propia posición... Sino para que él decida... Ese es un buen crítico... Y hay cosas... Que Goyero dice... No me gusta... Pero por lo que dice... Yo no sé que a mí sí me va a gustar... Y en literatura lo mismo... El crítico te debe dar... No solo su opinión... Su opinión debe estar ahí discutida... Te debe dar las herramientas... Para que tú decidas... ¿Qué le ha gustado? Sí... Ok... Y yo... Me vas a perdonar... Pero... En cuanto a los críticos... Pero es que... Eh... Eh... Aprecio mucho... Eh... Cuando... Eh... De alguna manera... No hacen la autopsia de la novela... De otra forma... Eh... De arriba a abajo... Dice bien... A veces leo... Gustan... Eh... Claro... Pero... A la hora de... hacer que mi libro... que agrade. Yo creo que no encuentro que me haga que un libro que no conozco me vaya y esto ha pedido a que quizá de alguna forma no lo planteamos un poco como un perú. Es que la literatura también es disfruta, la literatura no es solo tecnicismo, no es qué lástima que aquí en este capítulo, qué lástima que aquí el personaje este no está demasiado tal. Es decir, yo agradezco todo eso, me parece bien, pero también agradecería de vez en cuando, de vez en cuando, yo creo que esas críticas en el extranjero sí son frecuentes en este país, no, pero de vez en cuando agradecería un poquito de menudo, va usted a disfrutar con esto, porque va usted a disfrutar, es decir, esto me ha gustado a mí y yo voy a tratar de decirles a ustedes lo que les va a gustar, pero cuando al crítico le gusta un libro, ve bien, no me llega ese gusto, no me llega esa emoción, la literatura donde todo es emoción, ¿no? No puedes poner al libro como un puerto y abrirlo y rascarlo, o sea, no es así, no estás dando una clase magistral de anatomía. Que dices, no logran transmitir entusiasmo. Claro, no, 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 no te logran, ese gusto, ese, incluso en críticas, me estoy refiriendo a críticas positivas, ¿eh? De pecas, de pecas, de más analíticas, lo digo, para terminar, ¿sabes? Exactamente, exacto, y de hecho incluso me han atraído más críticas negativas, desde que leí lo que te han ido aquí y he dicho que este libro me lo ha gustado, esto seguro que me ha transmitido más. Estábamos llenos de críticas emocionadas, ¿eh? Pues sí que hay. Te lo puedo demostrar, pero no es el favor. Tenemos otra mesa, ¿no? ¿Quién le podemos votar con esa sobre crítica? No. Bueno, no sé si ustedes ya dijeron, si no hay ninguna cuestión por su parte, no sé si vosotros queréis hacer alguna cuestión de más, algún comentario más. Pues nada, sí, ahí tenemos un pariente. Si podría haceros una pregunta un poco opuesta a la que os habéis formulado antes, que tanto como autores son... Es un poco una pregunta opuesta a la que habéis formulado antes, que es tanto como autores como lectores, ¿qué cosa en cambio perdonaríais una novela que estáis escribiendo o que estáis leyendo, que diréis, esto reconozco que es un defecto, pero se lo perdono en base a X? O en cambio, decís, no, yo no perdono en un solo defecto. No sé si la pregunta es que no es demasiado metafísica, pero a ver, si tenéis alguna... ¿A qué defecto estáis más predispuestos a perdonar? Hombre, en muchas novelas hay fallos, en casi todas, en casi todas, o sea, pero si la música narrativa, o sea, si el estilo narrativo, si el trazo de pintor te llega, te funciona, pero no todo, pero no todo, a Murakami, a Karol Oates, o sea, un blog de Karol Oates, lo único que la entrevisté hace 10 días, es larguísima, en algún momento se hace un poquito lírica, más de la cuenta, yo se lo perdono todo, es un monumento de un sueño americano roto, es un retrato de la América de los 50, 60, entonces, claro que, o a Murakami, pues igual un relato del último, hombres y mujeres, es peor, es mejor, se lo perdonas, entonces, si la música narrativa es potente, te está llegando, te está emocionando, le perdonas todos los defectos, ¿no? El sueño eterno, es una trama complicadísima, yo se le consuelto, pero se le perdona a Dios de todo, ¿no? Esa solamente por la potencia de los diálogos, si me lloro, ¿qué se se perdona? A la buena literatura se le perdona todo. Yo perdono al autor cuando veo atrevimiento, a mí no me gusta el recado, es decir, cuando veo, cuando veo una especie como de narración sobre qué dirán si pongo esto, pues de alguna forma ya no me gusta tanto, me gusta mucho el atrevimiento, mucho el valor, y perdono que ese valor, que es a fin de cuentas salir al ruedo literario, al ruedo de la ficción, pues sin ese valor haya errores. Puedo perdonarlo, pero no me gusta el recado, por eso decía antes, no me gusta que se sienten en el recado, pero no es algo que me carece propio de decir, vamos a parar las cosas, vamos a detenerlas, y vamos a escribir algo políticamente correcto, por cierto, una expresión fantástica, una expresión muy buena, de, yo creo, como lo que estamos haciendo, hablando, pero políticamente, yo creo que eso es justo lo que nos va a ver, en un gran momento. Yo creo que eso es justo lo que nos va a ver, en un gran momento. Yo creo que eso es justo lo que nos va a ver, como lo que nos va a ver, en un gran momento. Cuando se las un poco, nos va a ver el dicho, que no es no es un acuerdo. Y ya está tan solo, pero en cualquier lugar, se que hay un gran momento. ¿es que se va a ver el récord? ¿Alguna ver changed? ¿Qué algo? ¿De la realidad? Es que me a conocer, ¿sie se llamar a la verdad? ¿no? ¿Qué tal como lo agradecemos? ¿Alguna de esta actitud? ¿Alguna de esta actitud? arbeiteten beispielsweise gibt es ein anular derjenige wöchentlich einschalten in deutschland gibt es aber nur zwei mal im jahr einschalten aber sowas hat zeitgeber auch es ist nicht so wenn wir da jetzt nicht der gesamte fall basiert dann ist das etwas was verzeihlich wo ich dem auto sage du wolltest dich unterhalten und du wolltest eine stelle das ist zwar nicht hundertprozentig realistisch was du hier schreibst aber das ist verzeihlich weil anders ist es eben genau auf diesem einen punkt der gesamte fall basiert und der dann mit kartenhaus zusammen fällt das ist beispielsweise bei einem thriller so gewesen auch noch ausgerechnet ein guter freund von mir geschrieben hat da hat jemand halt kein signal auf seinem handy in einer region in deutschland ist ja ein gewisses motiv das kann man auch mal benötigen das problem ist bloß man kann dann trotzdem noch in deutschland die notruf wählen selbst wenn man kein signal hat kann man den notruf absetzen das ist in der region jedenfalls möglich gewesen und er hätte die gesamte fall wäre an der stelle gelöst gewesen wenn er trotz signale schwecken dann das hände ist die notruf gewählt das hat ja übersehen das ist natürlich auch in den kritiken um die wollen gehauen worden und sowas ist dann halt schwerer zu verzeihen weil es ein das ist ja jetzt nicht wirklich ein vertreibende ist und ist auch in der Gracias. Gracias. Gracias.